ESA llega a su puerta con facturación en sitio. Conozca cómo funciona con estos sencillos pasos. Cada mes, el lector de ESA visita su casa y toma la lectura del medidor. Ingresa los datos del medidor a un equipo portátil y liquida los consumos. Se imprime la factura del mes cumplido. Se entrega la factura al cliente y usuario al instante. Más información en esa.com.co ESA Grupo EPM